En el anime, cuando Rebeca le pregunta a Noa si cree que hay alguien más con Cat Lipper, se levanta y curiosamente no hay fanservice. Pero en el manga... Tampoco. Nah, ¿en serio? ¿En serio Mashima perdió esta oportunidad para enfocarnos las nalgas de su protagonista? Nah, viejo, no te creo. Pero bueno, mejor vamos al video antes de que Mashima se prenda, güey. Yo soy Silver y bienvenidos al manga vs anime del episodio 36 de Eden Zero. En el anime y el manga, la habitación de Wise es diferente. De hecho, en el manga Wise tiene lleno de minas por todos lados y está todo desordenado. En el anime, añadieron una imagen del viejo Wise despidiéndose, mientras que en el manga solamente vemos a Sibir hablar. En el anime, Shiki lleva una camisa negra debajo de su chaqueta, pero en el manga solamente tenía la chaqueta puesta y nada debajo. Pero bueno, con la pregunta sobre quién carajos es Rem, terminamos el capítulo 99 del manga y vamos al 100. La habitación en la que los recibe Noah es un poco diferente en ambas versiones, sobre todo en el diseño del piso. En el anime, la cara de Noah al decirle a Shiki que ya se disculpó es más cómica que en el manga. Cuando Rebecca le pregunta a Noah si hay otra persona con Cat Leaper, en el anime él solamente estaba sentado, pero en el manga él estaba tomando una taza de té. En el anime y el manga la ropa de Hermit cuando le estaban cambiando el vestuario a Kleene es diferente. Luego de esto, en el anime añadieron a algunos random y un cameo de Levi que en el manga no sale. Ahora, que aparezca Levi o no me da lo mismo. Lo que me molesta de este cameo es que es el mismo cameo calcado, es el copy-paste viejo del cameo de Levi en el episodio 2 de Eden Zero. Entonces, ¿para qué sumar algo aquí que no estaba y encima reciclarlo? Aparte de que ponerlos aquí haciendo exactamente lo mismo, en la misma posición... No sé, que esta gente está en el gremio por defecto. ¿Son bots? Bueno, mejor sigamos. En el anime cuando empiezan con el plagio de One Piece cruzando el gran line, Shiki dice que su deseo es tener muchos amigos y ser amigo de Mother. Pero en el manga él solamente dice que su deseo es ser amigo de ella. En el anime cuando Shiki les dice que quiere ir a Grumble, lo vemos a él hablando, pero en el manga vemos una imagen de Grumble. En el anime, luego de la aparición de Connor vamos de una al interior de Grumble, pero en el manga, ojo, vemos una imagen de Sigi. Pero bueno, con esto terminamos el capítulo 100 y vamos al 101 del manga. En el manga, cuando muestran a este viejo, se puede apreciar una sonrisa en su rostro a diferencia del anime. En el anime no mostraron en el flashback el momento en el que el rey este sabe de la presencia de Rebecca. El resto del episodio es igual y aquí terminamos el episodio 36 del anime, en este manga vs anime bastante cortito. Pero bueno, ¿qué les pareció el episodio? Reconozco que hay un cambio que sí me gustó y fue ese de no mostrar a Sigi luego de la aparición de Connor como se hizo en el manga, ya que con eso se le dio más suspenso a este asunto, así que bien ahí por el anime. En fin, gracias como siempre y los espero la próxima semana con el siguiente manga vs anime.